¿Por la Cicero? Sí, ahí Mero. Ahí estamos. Ahí estamos. Por la Cicero, exactamente. Ahí vamos a estar en Bedford Park. Ahí en Mero en la esquinita. En Bedford Park por la Cicero. Mira, aquí por la Cicero. Art Van Furniture. Esquina con la 73. Ah, bueno, en Art Van Furniture. Ahí, sí. Chavos de Chicago, ¿cómo están? Toda la gente que se conecta ahí en nuestro Facebook, el Buen, la Mala y el Feo. Saludotes del Buen, la Mala y el Feo. Y nos vemos pronto este sábado. Este sábado. Este sábado vamos a ver ahí en Art Van Furniture a partir de las 12 del mediodía para que nos acompañen. Bedford Park por la Cicero. Llevamos boletos para que te vayas al Festival de Mayo con nosotros en la Plaza Garibaldi. Se va a poner bien perrón. Muchas sorpresas, ofertas y nombres. Regalos a los locos. Sí, y lo que me gusta es que nos ponen ahí un pequeño escenario para tirar cotorreo con ustedes, para bailar, para, ya saben, pasarnos a todo dar. Y además también para que vayan y aprovechen las ofertas de Art Van Furniture. Si andas buscando una salita, andas buscando un comedor, andas buscando un sofá de cámara. ¿Verdad? Electrodoméstico, recámara para los niños, todo lo que ocupas. Hace poco andaba buscando ahí una recámara y yo la tengo que calar. Es que sí, soy, soy... Y la madreaste de seguro. Si hace ruido. Se rompió. Y entonces yo le decía a mi vieja, la sargenta, a ver, gorda, vente. Y entonces nos subíamos y todo, ay, wow. En la, en la, en la, en la mueblería. En la buena mueblería, la vendedora así de, con el librito, nada más nada, con el librito así de, ah, ok, y ya a qué hora se van a bajar. Y yo, espéreme, a ver, vieja, ahora voltea en la recámara. Y el año, ¿pa' cuándo le decían? No, ya, ya. Y la muchacha le recomendó la canción. Yo le decía a ella y el año, ¿pa' cuándo? La cama la recomendó con, con este amortiguador de hidráulito. Arban Furniture, este sábado, de 2 y a 2, toda la gente de Cicero, ahí nos vemos. Y la gente también de Chicago, fíjense, vamos a estar en Metro PCS. Chicago, el domingo. Ah, sí es cierto. Si el sábado no puedes ir, el domingo, desde, de 2 a 4 de la tarde, de 2 a 4 vamos a estar en Metro PCS, 5833 Archer Avenue, en Chicago. Para que le caigas ahí, que te queremos conocer, apapachar, besar. Y vamos a llevar boletos para que nos acompañes al Festival de Mayo y Cazar, bien bueno. Espérate, pero en el Arban Furniture, ¿a qué hora vamos a estar? A las 12. El sábado. El sábado. Sábado de 12 a 2, este sábado de 12 a 2, sí. Ok, 12 a 2. Y el Metro PCS, el domingo, de 2 a 4. Así es que, si no nos ve el sábado, nos puede ver el domingo. Y nos vemos el lunes. No, es más, y que nos vean los dos días. No, y si quieren los tres. Sábado, domingo o el lunes también. No, los tres días. Sábado, domingo y lunes nos vamos a ver. Sí, ahí nos vemos. Porque el lunes vamos a estar en Plaza Garibaldi, el bueno, la mala y el feo, como siempre, ya sabes, invitados ahí bien perrones de la Plaza Garibaldi. ¿Quién van a ser los artistas? Pues va a estar, mira, fíjate, Gerardo Ortiz. La arregladora, pan de limón. Va a estar buenísimo. Rébulo Caro. Los recorridos. Y tu show preferido, el bueno, la mala y el feo también. Sí, va a estar mi compa, el show Favela también, Máximo Grado. Órale. La Chacalosa. Los cuates de Sinaloa y muchos más, ¿eh? Me gusta mucho ahí la Plaza Garibaldi porque hay mucha tragazón y pisteadera. Me encanta, mí. Sí, se pone bien padre. Así de que, Chicago, ahí nos vemos. Sábado, en Urban Furniture, de 12 a 2, ahí por la Cicero y la 73. Domingo, Metro PCS, ¿de qué? Del 5833 Archer Avenue. De 2 a 4 de la tarde. Y el lunes nos vemos todo el día en el Festival de Mayo Casar, bien bueno. En la Plaza Garibaldi. Qué tempranito, ¿eh? Chicago, ahí nos vemos. ¿Dónde está el bote? Oye, los de la casa siempre escuchan ahí la música, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, está cerca ahí. ¡Nos vemos muy pronto! ¡Nos vemos, eh!